Las autoridades policiales detectaron el pasado 26 de diciembre una pista ilegal durante un patrullaje en el Pacífico Norte del país. Esta se ubicaba en el sector de Bejuco, en Nandayure de Guanacaste, y tras las acciones tomadas se autorizó la inhabilitación de dicho campo de aterrizaje. El Grupo de Operaciones Especiales y Policía Aeroportuaria del Servicio de Vigilancia Aérea llevaron a cabo la inhabilitación del campo de aterrizaje clandestino. También recibieron apoyo de las autoridades municipales, quienes realizaron zanjas profundas y movimientos de tierra para impedir el uso del terreno, logrando dejarla inoperable. Durante la gestión, la policía contó con el refuerzo de dos helicópteros, mismos que forman parte del programa de aviación que imparte los Estados Unidos a Costa Rica. El trabajo realizado responde a la aplicación de la ley para inutilizar pistas de aterrizaje no autorizadas, y las cuales en muchas ocasiones se utilizan para el trasiego de droga.